Te llegó una notificación de liquidación de adelantados, ¿qué significa esto? Lo que significa es que en un momento te iniciaron una demanda de alimentos y tú de repente no has pagado los alimentos. Y si lo has pagado, es el momento oportuno para que tú busques a tu abogado de tu confianza y le digas a juez los meses que sí cumpliste. Ojo, es muy importante que presentes tu defensa y que lo hagan muy bien. ¿Por qué? Porque si no te defiendes adecuadamente, esta liquidación de adelantados puede terminar en un proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Ojo, amigo, congénero, varón, presta atención. Y esto es muy delicado. Es hora de que te presentes al proceso y definas cuánto debes y qué es lo que vas a hacer con esta vida. Muchas gracias.